Doha Cat se roba la Paris Fashion Week este y otros icónicos looks de la rapera. Doha Cat lució con un deslumbrante y peculiar actuendo el pasado domingo 22 de enero de 20.233 mientras asistía a un desfile de Chaparri en la Semana de la Moda de París. La estrella cubrió su cuerpo con 30.000 cristales Swarovski y Carmesí, cuales estuvieron acompañados de pintura corporal y un vestido con falda. El maquillador Pat McGrath colocó un post en Instagram donde habló acerca del proceso de creación del look de belleza Doha Sinferno, el cual estuvo destinado a ayudar a evocar la sensación de una escultura viva. Colaborar con la incomparablemente talentosa Doha Cat y Daniel Rosseberry fue un placer absoluto. Su paciencia y dedicación mientras se sentaba con el equipo Pat McGrath y yo durante cuatro horas y 58 minutos para lograr la creación. Cubierta con más de 30.000 cristales de Swarovski aplicados a mano, fue verdaderamente inspiradora. El producto final fue una obra maestra mágica y fascinante y un tributo al arduo trabajo y la dedicación de Doha Cat, escribió. Doha ha estado experimentando durante mucho tiempo con su estilo, incluso desde que era niña. De acuerdo con sus declaraciones para la revista EG, donde comenta que en secundaria la reprimían por sus atuendos extravagantes. Doha Cat ha adoptado un estilo arriesgado y a continuación te mostramos algunos de ellos. Además de EADER moda celebridades hay divide igual a DIP GPTA derecha 1, divide igual a DIP GPTA derecha 2, si de DIP divide igual a DIP GPTA pie 940, 1, sección EADER 2 otras noticias EADER a pesar de los momentos de tensión entre ambos. Shakira y Gerar Pique están obligados a cruzarse debido a que tienen dos hijos en común. El comediante mexicano murió a causa de un paro cardíaco. Punto. La noticia fue difundida a través de YouTube donde colocaron un video con la lista completa de candidatos a lo menos glorioso de la industria.